¡Cosas que no sabías! Número 1. El cómic más caro del mundo. Hace solo unos meses, este récord pertenecía a Marvel, específicamente al cómic número 15 de Amazing Fantasy, ya que era la primera aparición de Spider-Man en la historia de Marvel y se convirtió en el cómic más caro del mundo tras pagar por él 3.6 millones de dólares. Sin embargo, este récord siempre le perteneció a la edición número 1 de Superman en Action Comic, considerado como el santo grial del coleccionismo. Pero para la alegría de DC, una nueva subasta ha hecho que Superman recupere su trono. El pasado mes de enero se realizó una subasta privada donde se vendió este cómic de Superman por la alucinante suma de 5.3 millones de dólares. Esto hace que DC Comics recupere el primer puesto en el récord Guinness del cómic más caro del mundo. Número 2. La sorprendente habilidad de los pterosaurios. Un equipo internacional de científicos ha descubierto algo que parecía impensado y que remarca que sabemos muy poco sobre los primeros habitantes de nuestro mundo. Estos antiguos parientes voladores de los dinosaurios, los pterosaurios, tenían plumas. Y no solo eso, resulta que eran capaces de controlar su color. Esta especie tan particular solía vivir en lo que ahora es Brasil, por lo que un grupo de científicos de dicho país analizaron fósiles locales que evidenciaban la presencia de plumas y células similares a las que se encargan de modificar los colores de los camaleones. De momento, se maneja una teoría para los fines de esa habilidad. Se cree que los pterosaurios habrían empleado esta característica para camuflarse de sus rivales o exhibirse ante sus amigos. Número 3. ¿Qué pasa si te pica la araña viuda negra? Las mordeduras de la viuda negra no son divertidas. Estos pequeños arácnidos tienen una mala reputación, pero ¿sabes qué le ocurre realmente a tu cuerpo si sucumbe a una de sus picaduras? En tan solo 15 minutos, el cóctel de neurotoxinas de la viuda negra comienza a actuar. La picadura será prácticamente indolora, ya que se asemeja bastante al dolor producido por una aguja. Y una vez transcurrido el primer cuarto de hora, comenzarán los calambres. El veneno de la viuda negra secuestra el sistema nervioso de la víctima. Una vez se alcanza una hora desde la picadura, los muslos, los hombros y la espalda suelen ser los primeros músculos en sufrir fuertes espasmos. El veneno causa que el sistema nervioso deseche los neurotransmisores. Después, el dolor empieza a ser más intenso y el abdomen se pondrá tan rígido como una tabla. Transcurridas entre 3 y 12 horas después de que el veneno haya entrado en tu cuerpo, éste empieza a reaccionar con sudoraciones, dificultad al respirar, pulso irregular, delirios, un incremento del dolor y las rampas. Pasadas las 12 primeras horas, el dolor y los otros síntomas comienzan a menguar y se presenta una total recuperación entre 3 y 5 días. Por suerte, la picadura de la viuda negra raramente es mortal para adultos sanos, pero recuerda que diversas especies de este tipo pueden ser encontradas en muchos lugares del mundo. La araña que se camufla como una hoja. Seguramente ya no podrás volver a mirar o coger una hoja con la misma confianza, especialmente si las arañas no son tus mejores amigas. Este inusual espécimen fue encontrado en la selva tropical de China, y los expertos señalan que este camuflaje puede ayudar a este arácnido a camuflarse y evitar así los depredadores de esa zona. Otros insectos, como los saltamontes y las mantis religiosa, saben disfrazarse de planta con el fin de confundir a otros animales. Aunque esta es la primera vez que se ve a un arácnido que es capaz de utilizar el mismo método. En dos semanas de búsqueda, el equipo solo encontró otro individuo de la misma especie, y más tarde se descubrió otra muestra en un museo vietnamita. El hecho de que esta araña sea tan difícil de identificar sugiere que, o bien su presencia es muy extraña, o su disfraz es tan eficaz que incluso ni los aracnólogos profesionales consiguen detectarlos. Número 5. ¿Por qué los osos panda tienen el pelaje blanco y negro? En un principio se determinó que sus colores eran útiles a la hora de camuflarse, ya que necesitan estar activos durante gran parte del año, a diferencia de otras especies que suelen hibernar durante meses. Sin embargo, los círculos negros alrededor de los ojos del panda sirven para un propósito muy específico. Actúan como una especie de nombre que distingue a cada panda. En un experimento realizado en 2008, un equipo de investigadores encontró que los pandas gigantes utilizan estas máscaras para reconocerse y comunicarse socialmente. Los investigadores encontraron que incluso los pandas más jóvenes fueron capaces de mantener estas distinciones en la memoria durante más de un año. Además, especularon también que la elección de pareja podría también estar influenciada por estos patrones faciales. Número 6. ¿Sabías que existen los cebroides? Un cebroide es un animal híbrido obtenido del cruce de una cebra con cualquier otro équido, como un caballo o burro. En esencia, se trata de un híbrido de cebra. El padre de un cebroide es generalmente una cebra macho. No obstante, existen híbridos de este tipo que han nacido del cruce de una cebra hembra con algún otro équido macho, aunque no son casos comunes. Número 7. El misterioso bosque de Rumanía. En Rumanía se pueden encontrar muchos bosques que son ideales para visitar o relajarse. Sin embargo, existe uno en particular al que los locales no quieren adentrarse. Se trata del bosque Hoya Basio. Considerado para muchos una puerta entre diferentes dimensiones. Unos dicen que se trata de un bosque embrujado. Otros, que alberga una extraña dimensión muy similar al Triángulo de las Bermudas. Los valientes que se atreven a entrar en el bosque afirman experimentar estados inexplicables de náuseas, una fuerte ansiedad, inusuales dolores de cabeza o la sensación de sentirse observado mientras avanzan entre los árboles. Y en algunas ocasiones, incluso aparición de inexplicables erupciones cutáneas o quemaduras en sus cuerpos. Sugestión, seguramente. Lo que no es producto de la sugestión es el caso de un pastor y su rebaño de unas 200 ovejas, que entraron en el bosque y desaparecieron para siempre. Número 8. El sarcófago de plomo bajo Notre Dame. El 15 de abril de 2019, un fuerte incendio dañó la estructura del tejado de la icónica iglesia francesa de Notre Dame. Debido a estos, se iniciaron trabajos de reconstrucción que se esperan terminen antes de 2024. Entre tanto, algo ocurrió. Un hallazgo bajo los escombros. ¿Qué se encontró? El sarcófago de plomo bajo Notre Dame. Aunque aún faltan estudios para conocer exactamente a quién pertenecía el sarcófago. Se estima que se trata de un alto funcionario eclesiástico. Además del sarcófago, también se encontraron los restos de unas manos talladas, en forma de plegaria. Además, había el busto de un hombre barbudo y vegetales esculpidos con restos de la pintura con la que fueron creados. Número 9. Los cuadernos más importantes de la ciencia están bajo plomo. Se trata de los famosos y revolucionarios libros de Marie Curie y se encuentran guardados en los sótanos de la Biblioteca Nacional de París. Se depositaron allí en cajas y bajo varias capas de plomo. Para poder ver esos cuadernos, los científicos deben vestir trajes especiales. Además, tienen que protegerse como los cosmonautas cuando viajan al espacio. También firman un protocolo haciéndose cargo de lo que les puede ocurrir. Es decir, que la Biblioteca Parisina queda eximida de toda responsabilidad. Los cuadernos se encuentran bajo varias capas de plomo porque son altamente radioactivos. Marie Curie, junto a su esposo Pierre Curie, descubrieron elementos químicos hasta entonces desconocidos y que marcaron el inicio de la investigación de la física atómica. Número 10. Una fobia un poco rara. Si alguna vez huiste despavorido de una cosa o situación que al resto de la humanidad le parece inofensivo, entenderás lo que es vivir con un miedo irracional. Asustarse con una serpiente, la altura o incluso con los payasos puede tener una explicación lógica. Pero hay objetos y situaciones que producen tanto temor que no terminamos de entender. Hay quienes lo aman, otros dicen no necesitarlo. Y hay una categoría especial que le teme al dinero. Aunque sea difícil de entender, hay personas que sienten un persistente e injustificado miedo al dinero y a los valores de capital. Dicha fobia se llama crometofobia. ¿Conoces a alguien con esta condición? Número 11. Nacemos con 300 huesos y de adultos tenemos solo 206. Cuando nacemos, el cuerpo de un bebé contiene aproximadamente 300 huesos. A la larga, estos se acaban fusionando. Se unen al crecer para pasar a formar el esqueleto de 206 huesos de una persona adulta. Parece increíble, pero esto es lo que nos permite crecer de forma progresiva a lo largo de nuestra vida. Número 12. El único aliento que no se pudre. Se trata de la miel de abeja y es el único producto que tiene una perdurabilidad envidiable si se conserva de forma adecuada. Parece imposible, pero no lo es. La miel de abeja no se echa a perder. Se trata del único alimento que no caduca y que posee una perdurabilidad increíble. Sin agua y siendo extremadamente ácida, las bacterias no pueden aparecer y prosperar. Así que una miel sellada por las abejas en el panal o la miel en un bote cerrado está a salvo de microorganismos o bacterias. Número 13. Playas de arena negra. Cuando pensamos en la playa nos vienen a la cabeza imágenes de arenas blancas, espuma del mar y palmeras. Pero no todas las playas son iguales. En el mundo hay increíbles playas de arena negra como el carbón. Este tipo de playas de arena negra se forman a partir de materiales volcánicos y fragmentos de lava solidificada. Por eso es fácil encontrar playas de arena negra en muchas islas volcánicas de todo el mundo, como las Islas Canarias, Islandia o Grecia. Número 14. El casi primer delito en la luna. Cometer crímenes en el espacio no es del todo ficción. En 2019, la astronauta estadounidense Ann McLean fue acusada de cometer el primer crimen espacial de la historia cuando supuestamente usó la computadora de la estación espacial para acceder a los registros bancarios en línea de su pareja, de la que estaba divorciada. Posteriormente se descubrió que las sospechas eran falsas, pero toda la debacle planteó la cuestión de posibles delitos en el espacio y quién sería el encargado de juzgarlos. Cada vez hay más gente en el espacio, así que la posibilidad de delitos aumenta. Número 15. Obtener energía de las carreteras. Siempre hemos visto las carreteras como un mal necesario, pero ¿y si resulta que fueran una fuente de energía barata? En estos momentos, cualquier idea para aliviar nuestra dependencia del petróleo es bienvenida. Obtener energía térmica es uno de los objetivos, pero si encima procede de algo tan negro como una carretera, mejor que mejor. La idea es sencilla. Se trata de instalar bajo el asfalto una serie de acumuladores de calor que posteriormente, mediante un sistema de intercambiadores, se reutiliza para calentar agua o calefactar cosas. Ya hay un proyecto piloto de esta idea en Francia. En un edificio de 61 viviendas sociales, con un aparcamiento de 1,400 metros cuadrados, se ha logrado cubrir el 75% de las necesidades de agua caliente con este sistema. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima! Gracias por ver el video.